Si hay una persona vigente que puede hablar con propiedad del príncipe Harry y de cualquiera de las monarquías porque además una persona que me parece muy directa pero a la misma vez respetuosa es Pilar Eire así que vamos a ver su opinión al respecto, a ver qué información tiene y es que desde su canal de YouTube ha estado hablando de ese posible divorcio, separación o divorcio entre el príncipe Harry y Meghan Markle, vamos a ir un poco con la última hora y vamos a ver qué dice, su canal se llama Al Aire de Pilar Eire por si queréis seguirla y bueno vamos a ver su opinión y su información con relación a este posible divorcio porque bueno, son algunos medios de comunicación, no es oficial, quiero dejarlo claro desde el principio del vídeo no voy a mentir a nadie, no es oficial pero bueno, ahí está Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, supongo conmocionados como yo por la gran tragedia de Valencia en estos momentos ya dan como seguras a cerca de 300 víctimas además a la pérdida de vidas humanas también tenemos que añadir la ruina de muchísimas familias yo siempre pienso en esos pequeños negocios, las peluquerías, los talleres de coches Sí, es que son muchos los que ya de por sí vamos justito como para que encima les pase un desastre de esa índole diréis algunos, Enrique, pero ya lo pagarán, ya lo pagarán, sí, ¿cuándo? pero es que la gente necesita ya, no necesita dentro de seis meses, ya sabemos cómo son las ayudas del gobierno vamos, que me diga alguien a quién le llega la ayuda en tres días, a nadie Los pequeños comercios de alimentación, que generalmente los llevan las familias, ¿no? como saldrán adelante y luego pues también en los últimos de los últimos en la cadena compasiva, ¿no? los animales, esos refugios de animales desbordados, en los que los voluntarios se quedaron hasta el último momento todos esos animales que vagan perdidos, ¿no? abandonados, los gatos que están tan acostumbrados al hogar, ¿no? que son tan hogareños, están lejos de sus hogares a lo mejor seguramente sus hogares ya no existen a lo mejor sus amos han fallecido bueno, todo esto causa una enorme tristeza y entonces claro, yo a la hora de hacer mi vídeo pues hoy por ejemplo pues no he consensuado con mi programa de televisión que no iba a ir, ellos también lo han creído conveniente porque, bueno, pues te preocupa que la gente piense que si hablas de otros temas no te acuerdas, ¿no? de esta gran tragedia y entonces yo me he acordado de cuando era muy joven con un grupo de amigos, constituimos un pequeño grupo teatral éramos muy malos, hacíamos pequeñas piezas teatrales que escribíamos nosotros mismos y entonces íbamos a colegios, íbamos a hospitales íbamos a la cárcel de mujeres, fuimos varias veces a la Trinidad bueno, intentábamos distraer a la gente pues que estaba pasando malos momentos por enfermedad o por pérdida de la libertad o por lo que fuera y la verdad es que era un trabajo, bueno, muy satisfactorio porque a pesar de los malos que éramos la gente disfrutaba, se olvidaba por unos momentos de sus problemas tremendos claro, aquí lo que está, a ver, lo que está queriendo explicar desde el principio es que es una tristeza que lo que está sucediendo en Valencia pero que la vida sigue y tenemos que seguir trabajando en el caso de ella, que tiene que hacer vídeos de YouTube y que, aunque parezca un poco frívolo, tiene que hablar de Jardín y Megan pese a lo que está pasando en Valencia bueno, yo creo que esto se entiende, ¿no? a ver, siguen emitiendo Gran Hermano siguen emitiendo, yo que sé he puesto un ejemplo, pero bueno la ruleta de la fortuna o de la suerte, como se llame en fin, es que es lo que hay o sea, durante un tiempo se ha estado focalizando en eso pero la gente también necesita desconectar queremos ver las noticias y que van avanzando en cosas mejores, pero tenemos que también saber un poquito y desconectar de la tristeza es curioso porque con lo que más se disfrutaba eran con las pequeñas piezas trágicas o sea, tristes, más que con las cómicas a lo mejor es que tampoco teníamos mucha gracia entonces, bueno, la verdad es que he pensado que también la gente en la desgracia y en la tristeza también necesitan momentos de solaz y entonces yo hoy por eso quería contaros otras cosas y entonces he pensado, yo compro la prensa internacional todas las semanas y me ha llamado muchísimo la atención que la portada de la revista Paris Match una revista prestigiosa francesa, como sabéis la dedica al divorcio, al separación y divorcio de Meghan y de Harry o sea, no lo dan como posibilidad sino que dicen que se van a divorciar y que en estos momentos están separados que tienen una separación a prueba lo dan como divorcio previa a la condición de divorciados bueno, claro, esta noticia ha pasado desapercibida porque es que realmente había otras cosas mucho más importantes evidentemente pero bueno, como este canal también habla de temas sociales pues yo quería también comentar esta noticia dan como prueba varias fuentes muy próximas a Harry y a Meghan no el entorno, sino con nombres y apellidos citan también a otras informaciones de periódicos ingleses que también han ido saliendo y parece ser que lo que se espera ahora es un golpe en la mesa de Meghan Meghan cuando termina sus relaciones cuando terminó con su marido cuando terminó con su padre cuando terminó con sus novios es radical a su marido, por ejemplo le envió en un sobre su anillo de casada con un mensajero y ya no quiso saber nada más de él entonces está esperando este golpe en la mesa de Meghan porque Harry es menos resolutivo como si dijéramos tiene una voluntad pues bueno una persona más débil por decirlo de alguna manera bueno, dan varios datos la pareja no se deja ver juntos desde el mes de agosto se hace bastante tiempo cada uno a ver, siempre hemos visto raro que Harry a pesar de Meghan no daba su brazo a torcer y Harry iba solo al Reino Unido eso es algo que él le da bastante coraje él no quería ir solo quería ir con ella aunque él fuera a visitar a su padre pero que ella estuviera en el hotel esperándolo digámoslo así para pasar la noche o para estar juntos y a mí yo ya eso lo vi raro porque a ver que tú no hagas algo por tu pareja y no vayas a ver a tu suegro no lo entiendo pero bueno puedo llegar a entenderlo pero que ni siquiera lo acompañes al Reino Unido como que repudias todo lo que tenga que ver eso es como un feo a Harry ya no es al Reino Unido ni a la familia real es al propio Harry y yo ya lo veía raro no sabía que se fueran a divorciar yo pensaba que bueno era una cosa ahí que bueno Harry aguantaba ahí sin más pero ojo uno tiene una agenda y unas actividades propias Harry se quiere acercar bueno, dice que un amigo de Harry por ejemplo dice que su vida en Montecito cuidando de sus hijos y llevando una vida idílica paseando por el campo elaborándose sus propias comidas teniendo su huerto bueno, esto que parecía tan apetecible para huir de la rigidez del protocolo de la familia real británica que al principio le gustaba tanto pues parece ser que al final le ha aburrido el que tiene solo 40 años por cierto que el cumpleaños lo pasó solo lo pasó sin Meghan wow qué triste ¿no? pasar un cumpleaños sin nadie porque claro estamos hablando de que si ya no lo pasa si lo pasa sin Meghan y lo pasa sin su familia y los amigos que tiene allí son postizos son amigos de hace poco tiempo relativamente poco tiempo dos, tres años al final realmente uno le apetece ¿no? estar con con quien es su gente de toda la vida quienes no le iban a fallar nunca es un hombre joven está preparado para muchas cosas no solamente para esto y esto se le queda se le queda corto también discuten por la educación de los hijos a Harry quiere que sean más protegidos como lo son por ejemplo los de su hermano y sin embargo parece ser que Meghan quiere que que tengan una actividad social bueno Meghan los quiere exponer y Harry es verdad que todavía tiene ese sello marcado de hay que proteger a los hijos que una cosa es que sean royalties y tengan que estar en algunos eventos y otra cosa es sobre exponerlo ¿no? que es lo que él no quiere y que se les vea y que se les fotografíe y que en fin que se den a conocer claro aquí tenemos que poner un poco las cosas también en cuarentena porque claro las fuentes son casi todas por parte de Harry y en este caso es muy fácil echarle la culpa a la mujer como pasa en tantas ocasiones o sea que también a lo mejor tampoco es tanto 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 culpa de Meghan como están diciendo Harry tiene grandes ambiciones quiere volver a acercarse a su familia inglesa se siente muy solo en Estados Unidos eso es verdad que ya llevan tiempo diciéndolo de que tiene ganas de volver y Concha Calleja creo que también lo comentó que tiene ganas de volver que tiene ganas de retomar que tiene ganas de visitar a su familia pero que siempre ha tenido la traba de que Meghan se lo ha quitado de la cabeza o siempre está mal metiendo ¿no? el tipo de vida que llevan y los amigos que tiene son como los que tenía en Inglaterra está llamando por teléfono a sus amigos de Eton que ahora están ocupando todos altos puestos de altos funcionarios está pidiendo por favor que haya una operación de limpieza que se le trate bien en la prensa que muevan hilos que él quiere estar cerca de su padre y de su hermano que quiere volver que quiere participar en cierta manera sigue siendo claro sigue siendo el hijo del rey o sea esto no se lo va a quitar nadie y él quiere volver a entrar otra vez ve que lo que puede hacer es útil para la sociedad o sea que a lo mejor no es solamente ambición sino que están bien ganas de servir a la sociedad bueno de hecho estos últimos meses se ha embarcado en una gira por África él tiene cierta representación que se la pone él mismo supongo porque él está fuera de la familia real pero va pues como representante de la juventud en eventos relacionados con la juventud ya sabéis lo de tiene también eventos con discapacitados a consecuencia de heridas de guerra o sea se ha buscado todo un tipo de ONGs y de conglomerados en los que su presencia es útil y bien sí se ha buscado una serie de eventos que están dentro del perfil que él quiere representar y es verdad que ya lo comentamos en verano o antes del verano creo que fue que bueno la familia real estaba bastante enfadada en el sentido con él porque claro lo tratan como tal lo tratan como un príncipe cuando realmente es un duque sin el catálogo de la casa real británica pero claro a él lo reciben con honores entonces claro un poco contradictorio pero es así bienvenida porque no hay ningún miembro efectivo de la familia real y haya recibido como si fuera bueno como lo que es como el hijo del rey tiene seguridad se entrevista con los presidentes de los países sale en la prensa tiene honores de príncipe real o sea que todo lo que no tiene ahí en Montecito en su casa de Santa Bárbara pues lo recibe en estos viajes que hace ha estado también en Nueva York coincidiendo con unos congresos y con unos eventos relacionados con las Naciones Unidas ahí también ha intervenido en varios en varios eventos bueno concretamente también fue al programa de Jimmy Fallon donde tuvo un discurso de apoyo a la sociedad todo esto solo sin Meghan por cierto que en África se quedó más tiempo del que correspondía visitando amigos estuvo casi un mes también sin Meghan y sin sus hijos y al mismo tiempo bueno pues Meghan pues lleva su agenda paralela ella no quiere limitarse a quedarse encerrada con sus hijos también quiere tener una actividad bueno de hecho es una mujer que ha trabajado toda su vida y a mí me parece lógico que no quiera ser únicamente un florero bueno una señora que esté en su casa entonces concretamente bueno en el mes pasado se presentó a principios del mes pasado había un evento en el hospital en un hospital de niños de Los Ángeles y inauguraba un hospital nuevo un acto muy bonito pero que no la habían invitado o sea nadie esperaba que fuera no la habían invitado no por nada sino porque pensaban que a lo mejor no iría ¿no? digo yo y entonces la gran sorpresa de todos fue cuando dijeron que viene viene la duquesa de Susser la duquesa la duquesa porque allá en Estados Unidos la duquesa viene la duquesa viene la duquesa bueno se prepararon las cámaras se prepara todo espectacular o sea estaba guapísima escotada guapísima ya enseguida dijeron el vestido de la venganza el vestido de la venganza como aquel que llevó Lady Di ¿no? cuando empezaron los rumores de Carlos y de Camila ¿no? incluso se les hizo una foto ella contra programó con ese vestido negro tan fabuloso escotado y minifaldera bueno pues lo de Megan fue un poco lo mismo el vestido de la venganza apareció en este acto y todos dijeron no solamente ha venido para apoyar este acto sino para dejarse fotografiar para que se la viera en esta fotografía entonces claro cada uno tiene sus eventos cada uno tiene sus agendas tan paralelas que no llegan a unirse juntas es una frase concreta a ver esto ya lo hemos vivido con el rey Juan Carlos e incluso por muy falso que yo sigo pensando que algo raro tiene que haber entre el rey Felipe y la reina Leticia han estado en una temporada en la temporada de Jaime del Burgo uff hacían más actos separados que juntos las cosas como son que luego ya decidieron tomar mira seguimos como mi padre y mi madre y hacemos como que estamos juntos pues seguramente pero lo que está claro que hubo una temporada también de que intentaban hacer actos los máximos posibles por separado cuando siempre lo hacían normalmente juntos completamente de Paris Match entonces han comprado una casa asombrosamente se han comprado una casa en el sur de Portugal en el sur de Portugal tiene una casa una hija de Sarah Ferguson que fue la que les habló de este lugar les encantó y se compraron una casa y entonces aquí hay dos teorías que esta casa se la compraron en realidad antes de esta crisis muy grande aunque esta crisis es larga porque ya cuentan en Paris Match que gran parte del año 2023 del año pasado Harry estuvo viviendo durmiendo en un hotel de Los Ángeles y no en su casa esta casa para esto o es una casa que se ha comprado Harry para él para tener un pie en Europa y estar cada vez más cerca de Inglaterra todo esto se une también según la información que proporciona la revista que sus negocios no van bien entraron llegaron a Estados Unidos como unos reyes queridos por todos halagados por todos lo invitaban a todas partes y parece que esto la popularidad de ellos ha decaído en picado su contrato con Netflix que era un contrato millonario pues acaba en el 2025 y de momento nadie ha dicho que lo vayan a renovar tenían que escribir otro libro este libro no existe y hace claro imaginaros el contrato de Netflix verdad que lo tenían ahí al final están dejando muchas cosas en el aire entiendo que tiene que haber o sea que puede haber parte de veracidad en lo que ha dicho la revista Paris Match yo dudo mucho de que ellos confirmen un divorcio porque es que no es decir creemos hay rumores no confirman el divorcio es porque se están sustentando en datos fehacientes de lo que les ha llegado y sí que es verdad que hay muchos indicios que lo llevamos viendo desde hace tiempo que esto no es la primera vez que se habla de hecho cuando hemos retomado esta semana esta noticia es como que esto ya se ha hablado pero claro lo hemos tomado como que era broma como que era un rumor por hablar de algo pero no parece que que hay pruebas quizás para la revista Solvente que indicarían de que de que están en pleno debate de divorcio hace seis meses no sé si os acordáis que a Bombo y Platillo Megan dijo que iba a hacer una agencia que se iba perdón una empresa sobre el estilo de vida norteamericano un poco en la línea de Martha Stewart sí iba a ser una especie de docu-reality el documental dedicado a ella era una mujer de la que yo sabía muy poco y me ha entusiasmado iba a ser como Georgina se estaba hablando pero es lo que os digo en base a todas estas cosas entiendo que a lo mejor se están sustentando con ese posible divorcio me ha fascinado como una forma de vida americana típicamente norteamericana que a mí de Estados Unidos perdonad los amigos mexicanos que cuando digo norteamérica os enfadáis con toda la razón del mundo evidentemente y bueno quería hacer una empresa relacionada con la forma de vida americana de Estados Unidos perdón pero moderna con los niños vajillas ropa alimentación bueno una cosa global pero esta empresa primero no ha sido el registro de patentes no la ha querido admitir han rechazado la petición que ya es una cosa rarísima porque cada día se admiten un montón de peticiones con mucho menos respaldo que este y sin embargo se rechazó por otra parte no tiene ni siquiera web no ha pasado absolutamente nada con esta empresa no han dado ni un paso desde hace seis meses o sea que esta empresa no existe o sea que dentro de poco empieza a haber problemas económicos también en esta familia si no inventan alguna forma de sacar dinero de algún sitio y Megan concretamente se podría plantear también volver a hacer televisión entonces yo creo que esto ya sería vamos esto sería la decisión post divorcio ¿no? yo creo que sí al final si ella vuelve y regresa definitivamente a lo que es el arte la actuación y tal como actriz yo creo que ya es que tiene claro que se quiere dedicar a eso y que se tiene que sustentar de ella misma y que se deja de chorradas de eventos y tal porque al final entiendo que es su camino a seguir a convertirse en una chica trabajadora entonces yo he llamado a una colega mía de Inglaterra que ha sido corresponsal en España muchos años ahora está jubilada y le he comentado todos estos temas y me ha dicho bueno es que vosotros ahora claro en estos momentos es lógico que no prestéis atención pero la monarquía inglesa está bueno está en capa caída absolutamente piensa que el rey Carlos todavía no sabemos qué tipo de enfermedad de cáncer tiene no sabemos exactamente qué tipo de tratamiento está siguiendo este tratamiento en este largo viaje que ha hecho con Camila se detuvo pero cuando volvió volvió bastante deteriorado en estos momentos la que está peor es Camila no tiene ninguna enfermedad grave pero su punto débil son los pulmones ha sido una gran fumadora no sé si continúa fumando entonces tiene una neumonía que es una enfermedad gravísima para una persona mayor yo lo sé por experiencia propia por desgracia tiene una neumonía está apartada de todas sus obligaciones y luego no la verdad que tiene una tiene una mala suerte allí en la casa real británica que que están todos o todos han pasado por algún mal grave no así en fin y el que no está físicamente mal está psicológicamente mal que me refiero al príncipe William que evidentemente cuando le ha sentido el peso de la responsabilidad por Kate Middleton que por cierto volvió hace poco de nuevo a un evento que va a retomar muy poco a poco acaba de terminar con la quimioterapia pero tiene ahora unos efectos secundarios ya le dijeron los médicos que lo lógico no es volver del tirón de venga a tope no ella no está a tope y ella va a volver solamente para Sotacaba G-Ray para eventos puntuales el menor tiempo posible y por supuesto siempre y cuando hasta última hora si ella se encuentra bien lo hace y si no no Kate que aparentemente decían que ya estaba curada va a actos con cuentagotas no haz esto para un abdomen plano a los bueno continuamos con la noticia todavía mucho con la gente por el tema de los contagios es una persona que debe huir de todo tipo de multitudes por decirlo de alguna manera como todos los que han estado o están delicados porque tampoco sabemos qué tipo de enfermedad qué tipo de cáncer ha tenido Kate tampoco sabemos en qué punto está exactamente no de Carlos algo sabemos pero es que de Kate Middleton menos o sea no se ha querido decir nada vagamente está mejor o ha terminado su tratamiento pero bueno todos sabemos que un tratamiento de cáncer por desgracia no acaba en nueve meses sino que dura muchísimo más tiempo los actos que va son con cuentagotas como os digo no están en condiciones de llevar una agenda potente como tenía antes ni de sustituir a Camila en estos momentos y William por su parte que es el que está más sano de toda la familia por decirlo de alguna manera al menos físicamente la verdad es que ya dijo que se iba a entregar absolutamente a su familia que se iba a entregar a su mujer y que se iba a entregar a sus hijos que los deberes reales quedaban apartados quedaban en segundo plano es decir que es un marido excelente es un padre excepcional pero hay muchas dudas la verdad es que de si será buen rey en estos momentos no lo es pero si su padre es tan precario como parece que está algunos de sus actos los podía hacer el hijo diputarlos cuando era el príncipe sustituye a su madre en varias ocasiones en los últimos años pocas pero bueno en algunas sí y entonces bueno parece muy raro que William no se meta realmente no diga no de la el tono la voz de mando de decir papá tú quédate que yo voy a hacer todo lo posible para que la firma como le llaman ellos esta gran nave que es la monarquía yo me imagino que es que el rey Carlos llevaba setenta y tantos años deseando coger el trono y cuando lo ha cogido se ha puesto malo y no quiere darle el testigo al hijo yo lo entiendo inglesa que tenía que durar por los siglos de los siglos siga adelante en este momento está todo en precario el que podría quizá ayudar más es William y él lo sabe él lo sabe perfectamente su padre no quiere saber nada de él pero es que ya lo han dicho en varias ocasiones William no está bien o sea mentalmente está colapsado está mal o sea le ha vivido todo muy mal la presión social la presión laboral la presión de la casa de su casa de su propia casa de estar con sus hijos mientras que su mujer estaba postrada en la cama evidentemente ahora ya está mejor pero en fin se ha visto con un peso importante el hermano parece que está empezando a alandarse y yo creo que si como el principal obstáculo para que Harry se llevara bien con Kate era Meghan que Meghan y Kate ya lo hemos comentado muchas veces tenían una relación muy difícil pues si esta separación este divorcio del que habla Paris Match se lleva a cabo yo creo que la reincorporación de Harry a la familia real vendría ya sería más primero poco a poco ya lo dicen según un experto si lo van a hacer de forma progresiva hará algún evento importante en el cual irá entrando pero de un día para otro venga la agenda tres eventos a la semana no en fin mi gente aquí ya iba a acabar antes que salte los anuncios de nuevo Pilar Eire con su opinión siempre muy respetuosa y muy agradable y nada mi gente me gustaría que dejase vuestro comentario queréis que se van a divorciar Meghan Markle y Harry creéis que volverá a la casa real el príncipe Harry en fin yo tengo mis dudas pero por qué no por qué no cosas más difíciles se han visto lo que está claro que si se divorcia hay muchísimas posibilidades de que Harry regrese eso sí tendría que ser para siempre eso sí que ya lo dijeron los expertos no puede ser ahora sí ahora no esto no es un partido de fútbol bueno ahora me doy de baja me vuelvo no 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 o vienes o no vienes pero si vuelves para siempre en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo